Todavía estamos en esta temporada otoñal, así que voy a prepararme un delicioso Pumpkin Spice Latte. Aquí en mi perfil ya tienen la receta, lo he hecho muchas veces. Comenzamos agregando puré de calabaza. Esta receta la encuentran en mi canal de YouTube. Un cuarto de cucharadita de Pumpkin Spice. Esta receta también la tengo aquí en mi perfil. Y voy a vaporizar un poquito de leche de avena en mi cafetera. Estoy usando un café de cápsulas, pero pueden ocupar el café que tengan en casa. Y primero dejaré caer el café. Ya después voy a vaporizar mi leche para que esté calientita. Siempre tuve ganas de tener un Coffee Bar en casa y ya por fin lo tengo. Así que bebidas de café no van a faltar en este perfil. Una vez que la leche ya se vaporizó y está calientita, la vamos a servir sobre el puré de calabaza y mezclamos todo muy bien. Aquí también podemos agregar nuestro endulzante favorito. Ahora agregamos el shot de café y terminamos con crema batida. Esto es opcional, pero le da un toque delicioso. Y un poquito más de Pumpkin Spice y listo. A disfrutar. Bye.